¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo que no me quiero cabrear, Fede, te lo digo a ti, no me quiero cabrear, se titula este vídeo que es de Fede y la abecibanda Mis vecinos se van de la abecibanda, yo he visto el título y he dicho, vamos a reaccionarlo, no quiero saber absolutamente nada La miniatura también da como penita, se ve a Fede con cara de penita, yo les voy a decir una cosa, como esto sea una broma, como esto sea una broma, dejo de ver a Fede ¡Ni una más! Espero que os guste este tipo de contenido, si es así, deja un plazo de like, vamos a ver si podemos llegar a más de 5.000 likes y todo el mundo suscrito Ya soy el típico youtuber, ¡y empezamos! No, esperen, así no puedo hacer la intro, chicos, ayer me quedé grabando hasta las 5 y media, una sorpresa que pronto se van a entender que es una locura Pero todavía no puedo decirles nada, así que mejor me baño, me arreglo un poco y me cambio, ¿no? ¿Mejor? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, ahora sí, ya estoy cambiado, ya estoy bañado con mi nueva chamarra Adidas que compré ayer Que es de los ochentas y estoy enamorado ¡Está muy chula, eh! ¡Qué feo! Se corta mi pelo, what the fuck Ok, chicos, ¿por dónde empezar este vídeo? Es un vídeo muy difícil, créanme Créanme que yo estoy entre triste y feliz Y acá va la razón Estoy muy triste porque galletita, piculín y piculincito, lamentablemente se van de la besibanda Pero no se van porque quieren irse o por alguna pelea o por algo así Se van por una muy buena razón Y eso es lo que me deja tranquilo Esta razón que les hablo es una razón que de verdad me dejó impresionado Y me dejó muy feliz por ellos, no saben Ahora yo voy a subir a su departamento y ellos mismos se lo van a... O sea, que es real, que es real Perdón, Fede, por haber dudado de ti O sea, perdóname Contra ustedes para que lo sepan Pero sí, me temo que hemos llegado a un ciclo de la besibanda No es el fin, obviamente, pienso seguir con esto No puedo creer que esté grabando este video A ver, este video es que ya se me fue otro diente Piku, les juro que voy a extrañar tus pendejadas Yo voy a extrañar mucho, bro Ok, ¿quién quiere decirlo? ¿Quién está listo para decirlo? Yo ¿Verdad que la sorpresa es muy buena? Sí, buena arte Pero bueno, a veces uno tiene que sacar ciertas cosas como para recibir otras Y les juro que la noticia que estén a punto de escuchar es una locura Y estoy muy feliz por ellos, en serio, bro Gracias, bro Nunca lo imaginé cuando empezamos la besibanda La verdad, nunca lo imaginé Ya esa cosa y antes estábamos gritando, ¿no? Ahora sí, lo vamos a contar Vale, si veis que estoy mirando hacia abajo Es que me estoy poniendo en la mano cositas Porque ayer entrenando me hice pupa Y yo como voy a entrenar otra vez Pues tengo que ponerme cositas en la mano Para no abrirme las heridas Vale, lo siento Es que soy polivalente, ¿vale? Y puedo hacer dos cosas a la vez Lo que estén a punto de ver detrás de estas dos carpetas Está muy crazy O sea, está muy... Yo creo que van a hacer una serie o algo, ¿no? Cuenta la agresiva Cinco Cuatro Tres Dos Uno Firmaron Un Universo ¡Y por mi diente! Y no es broma O sea, no es broma No es ningún estilo de broma De que firmaron con Universal Para los que no saben que es Universal Universal es uno de los sellos más grandes del mundo Ahí está firmado Sebastián Yatra Está firmado Jail Balvin Cantantes muy grandes ¿Recuerdan cuando yo les dije que ellos iban a hacer un grupo musical? Aparte de la de Zivandam Ese grupo musical de ellos se llama Picus Y tenemos todas las redes sociales En Instagram, TikTok, Facebook Y en todas las plataformas Ah, bro, pero todavía que te vas a hacer spam Lo malo de esto es que, claro, cuando reaccionemos a sus canciones Tendrán copyright No podremos reaccionar, seguramente O no lo sé A lo mejor hablo con ellos Yo les dije que ellos no se iban a ir de la de Zivanda Pero hubo un problemita Algo que hizo que sí sucediera Pero bueno, ya A mí lo que me importa es que ustedes estén bien Y bueno O sea que a lo mejor Universal le ha dicho que no pueden hacer No tienen sentido, ¿no? Si ya quieren grabar o algo, me avisan Va, de una Gracias Wow Qué loco hacer este video O sea, no solamente porque estoy contando que se van a la de Zivanda Sino porque firman con Universal Picus, ¿recuerdas cuando te hice la broma de que te ibas de la de Zivanda? Que yo dejé la cámara por acá Y tú estás sentado ahí Y te hice la broma con tu papá que te ibas de la de Zivanda ¿Te acordás? Sí, sí Y chicos, otra cosa que nos dijo Universal que les contemos Es que es una broma No se van de la de Zivanda Pero esperen Antes de que se enojen Esto lo hice con un buen fin Y miren Acá va un consejo de un youtuber tan bueno como yo Escuchen, ¿eh? No sé, pero La razón por la cual dije en el título que se van de la de Zivanda Es para hacer clickbait Ajá ¿Y saben por qué? Porque esta noticia de Universal es muy importante Respiro Inspiro 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 Perdón No vuelvo a ver un vídeo más de Fede en mi vida No, no, no Es que no No es broma Ah, no Lo Universal no es broma Es en serio Estoy hasta morado Ahora le contamos más detalles Acá un consejo Si yo ponía en el título que ellos firmaban con Universal Quizás no tendría el mismo impacto Que si yo pusiera que los Zivanda de Zivanda Entonces yo lo que hago con eso es a traerlos a ustedes para que se enteren y vean que firmaron con Universal Lo hice por una buena razón chicos Yo no hago esto muy seguido Pero sentí la necesidad porque es una noticia muy importante Que este niño, sobre todo este niño tonto Vale, vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bro, maltrato animal, pendejo Ahora que ya les dije eso y ya lo entendieron Quiero que vean el día en que ellos firmaron con Universal Yo filmé todo eso Así que chicos Es que encima tendré que darle la gracia a Fede Gracias Fede por hacerme clickbait Ahora para que lo vean Y de nada aparecimos en un lugar En un palacio Miren donde estamos Y no adelanten el video porque esto es muy importante Ya creo que es momento de contarle a la gente Porque estamos acá Hay mucha gente por ahí Una oficina muy grande Y si ven ahí hay cantantes muy famosos como Zivandan Yatra Está Luis Fonsi por ahí Tengo el placer de contarles ¿Lo cuento? Sí, ya de una hora Pico, le voy a contar, ¿va? Ven Tengo el placer de contarles Que Tony, Luigi y Pico Nicito Acaban de firmar con Universal Universal Music Felicidades ¡Felicidades! ¡Wow! Esto es un palo de historia, ¿eh? Tiene que mucha gente quisiera tener esto, ¿no? Esto es muy grande Literal cuando vinimos fue lo primero que nos dijeron ¡Ah! 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 Hay un helado muy topo No sé, está re loco Pico Chicos, ellos van a lanzarse como cantantes Y ya escuché sus canciones Y están increíbles, o sea, son una locura O sea, han evolucionado mucho de, por ejemplo, no sé De hermanos de verdad o de vecinos de verdad Han hecho un cambio increíble Obviamente van a seguir dando para la vecibanda Los videos, como siempre, no hay tema Ustedes tranquilos La están rompiendo, bros Y acá vinimos porque van a firmar los contratos En aquella oficina Así que, bueno, ¿qué les parece si íbamos a firmar, no? De una, de una, bro Digo, yo no voy a firmar nada Ellos van a firmar Claro, pero ellos no tienen que firmar, ¿no? Ah, están firmando Vale, me creía que ellos no tienen que firmar los tutores ilegales Acá andamos, chicos En la firma de contratos Chicos, una pequeña pausa Ahí en las oficinas había un sofá verde Que no sé si lo vieron Por las dudas, acá están Ese sofá verde que ven de fondo ¿Sabían que ese sofá está firmado por Billie Eilish? O sea, Billie Eilish estuvo en esas oficinas Y dejó un autógrafo y una dedicatoria Ahí no se ve Pero el Luigi se tomó una foto Esa dedicatoria, esa firma es de Billie Eilish Estuvo ahí Es una locura, ¿no? Y no lo filmé Soy un pendejo No sé por qué no lo filmé Y me olvidé Como que me emocioné tanto que no lo filmé Así que todos los fans de Billie Eilish Vean eso, es una locura Estuve muy cerca de ella Pero muy lejos a la misma vez Bro, ¿qué se siente haber firmado con Universal? Emociona, estoy feliz Bro, esto es algo grande, ¿entendés? Esto es muy importante para tu carrera O sea, es obvio Soy más alto que tú, bro Pero ¿sabes qué? Eres más alto, pero eres más pendejo que yo también Soy un genio Esto vale mucho, bro Vas a tomar la foto, dale Sacale al Jerry Chicos, le acabo de esconder la tapa a Piculincito Y la está buscando como loco Vete encontrando un tesoro Andaba buscando algo sopenco Bueno chicos, ya salimos de la firma Ya es un party de Universal No, porque ahorita estamos tristes Claro, exacto No tipo sin Pero como que tristes Tipo así, como serios No, Pico Y miren acá, ¿eh? Miren acá, ¿eh? Uno, dos, tres Hola gente, espero que os haya gustado este vídeo Espero que lo pidan con un peso de like Voy a matar a Fede Sí, estoy muy feliz por la vez y banda Y por los picos también Que reaccionaremos a sus canciones y tal Ya lo veremos Ya lo veremos porque es complicado Por tema de copyright y tal Así que nada Un beso, un abrazo Un tequilo, un adiós Y hasta luego Un techo Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete